En estas fiestas no hay nada como decir salud con una champaña bien fría. Ahorita te voy a enseñar cómo la puedes abrir sin que te explote. Primero tenemos que quitar el papel dorado que la cubre. Vamos a encontrar un seguro alámbrico. Este está deteniendo el corcho. Vamos a tomarlo con las dos manos y giramos en dirección como si estuviéramos abriendo una llave. Lo quitamos lentamente y llegamos al corcho. Vamos a girar el corcho lentamente. Esto nos va a ayudar a que el aire se escape un poco para así cuando nosotros estemos listos para abrir nuestra champaña el líquido no se tire.